Tú eres la única mujer que me ha hecho respirar el aire Tú eres la única peruana linda y bella Y ya sabes que lo nuevo en Salsa Romántica Suena primero por OK OK te pone, te lo dice de corazón Samir Bazzi de Venezuela Hola que tal mi gente de todo el Perú Les saluda de corazón Samir Bazzi Y en este tour, tú eres la única, 2010 No podíamos dejar de visitar A una de las emisoras que ha sido protagónica De que Samir Bazzi esté sonando en toda la República del Perú Y es OK la emisora que simplemente te pone De lo dice de corazón Samir Bazzi